¿Qué tal mi gente bonita? Les habla su amigo Super Astro Junior, el hijo del aerolito humano. Una vez más, en Viernes Espectacular de Arena México, Super Astro Junior se hace presente. Por ahí me enteré, hijo del villano tercero. Llegaste a mi casa, a la Arena México. Cuando gustes, te espero, mano a mano. Ya nos hayamos encontrado antes, pero todavía no me saco ese gusano. Y todavía no me saco ese mal recuerdo, lo que le hizo a tu padre, a mi padre. Y eso no va a cambiar nada. Sigue la rivalidad, te espero aquí en Arena México, mano a mano o máscara contra máscara. Lo que quieras, siempre he demostrado que he sido mejor que tú. ¡Júyase!